¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de leches vegetales. Tenemos una leche de frutos secos, leche de avellanas. Vamos a necesitar simplemente tres ingredientes. Primero, 150 gramos de avellanas. Luego, un litro de agua a temperatura ambiente. Y como endulzante, 15 gramos de azúcar morena o azúcar de coco. Pueden utilizar también, por ejemplo, tres dátiles sin hueso o algún otro endulzante que tengan en sus casas. Primero vamos a remojar las avellanas durante 12 horas. Aproximadamente las podemos dejar remojadas, sí, desde el día anterior. Y luego, al otro día, lo único que vamos a hacer va a ser colar. Recuerden que el agua que utilizamos para remojar estas avellanas no está incluido en la receta, ¿sí? O sea, que ese litro de agua que les propuse al inicio es solamente para preparar la bebida. Luego de entonces proceder con el remojo, vamos a descartar el agua y vamos a colocar las avellanas en la licuadora. ¿Junto con qué? Con el agua que les comenté antes, ese litro de temperatura ambiente. Y también en esta etapa incorporaremos el endulzante. Si es que queremos, recuerden que nunca es obligatorio agregar un endulzante, simplemente un ingrediente extra que les proponemos por si les interesa tener, lógicamente, un sabor más dulce. Pero también aquí podrían incorporar alguna esencia de vainilla, alguna canela, lo que quieran. Muy bien, en esta etapa entonces vamos a proceder con el licuado. Siempre recomendamos usar una licuadora potente porque esto nos permitirá bien, bien, bien triturar el ingrediente base, sí, las avellanas, que igualmente van a estar muchísimo mejor listas y preparadas para ser procesadas porque las hemos dejado en remojo. Les recomendamos que procedan con este licuado durante unos dos minutos. Como van viendo, ya la leche va tomando ese color, tiene cuerpo, sí, y también tiene mucha, mucha espuma. Vean ahora mismo cómo queda. Está fantástica y es muy, muy deliciosa. Esta leche, lógicamente, no es apta para aquellas personas que sean alérgicas a los frutos secos, sí, les vamos a recomendar que prueben con otro tipo de bebidas. Muy bien, en la etapa de colado entonces necesitamos, por ejemplo, una bolsa para leches vegetales o también pueden usar un colador fino, pueden usar también una media cancán, media panty, bien lavada, pueden usar un paño de cocina o repasador, también pueden usar una tela estilo, por ejemplo, tul, pueden usar una gasa, sí, lo que tengan en sus casas viene súper súper bien. Para colar les recomiendo que usen guantes, como siempre, si han visto nuestras otras recetas, saben que esto siempre lo hacemos así, siempre evitamos entrar en contacto con los ingredientes para no acelerar ese proceso de envejecimiento. Con el bagazo les propongo preparar unas energy balls o bolitas energéticas que les dejo la receta. Muy bien, y aquí vamos a la última etapa donde vamos a colocar nuestra bebida en un envase de vidrio, preferentemente esterilizado, que lo dejaremos luego en nuestra libera o heladera durante tres o cuatro días y vamos a poder beberla, sí, disfrutar muchísimo, muchísimo, a esta leche de avellanas. Es una bebida, entonces, que, por ejemplo, aquí se la proponemos para que la beban de manera fría, sí, con unos cubitos de hielo, queda deliciosa, sobre todo para esos días de calor, pero también la pueden calentar, la pueden usar, por ejemplo, para preparar una salsa dulce, o también la pueden usar para una torta, una tarta, un bizcocho, sí, los usos son interminables. Y como ven, también tenemos al bagazo, aquí, lo que se conoce como pulpa, también, que nos ha quedado luego de colar, al cual también le podemos dar un uso, por ejemplo, hacer unas bolitas energéticas. Espero que hayan disfrutado mucho de esta receta, nos vemos en la próxima y gracias a Micael por haberla preparado. Adiós.